bienvenidos bienvenidas compañeros y compañeras al canal de asesorías prexum yo soy el maestro homero licenciado en letras hispánicas por la universidad autónoma de nuevo león específicamente egresé de la facultad de filosofía y letras y los voy a estar acompañando en la materia de etimologías griegas y latinas del español con el tema en este caso evolución lingüística del español por favor suscríbanse al canal piquen a la campanita y también de favor tengan su libro a la mano va a ser muy importante para poder contestar la actividad la evolución lingüística del español se basa en lo siguiente nos dice que en el siglo 16 se completa la unificación literaria y se sustituye el nombre de lengua castellana por lengua española lenguas no latinas en la formación del español ejemplos de palabras son los siguientes pero a mí me parece que este inicio es muy brusco no nos está hablando de cuando ya se llama español en el siglo 16 el español nace por si no sabían alrededor del siglo 8 cuando el imperio romano cae nace la lengua romana nace el español de hecho el testimonio más antiguo escrito de español es en las glosas emilianenses lo pueden buscar busquen glosas emilianenses es un texto de latín que tiene glosas por eso se llaman así es decir pequeñas anotaciones alrededor del texto está el cuadro y tiene anotaciones alrededor de él como es especificando puntos y estas anotaciones están en español el mismo español que hablamos hoy en día quizá no el mismo literalmente pero es nuestro idioma ese es el primer atisbo el primer esbozo de nuestro español que se tiene escrito en el siglo 8 entonces hasta fue hasta el 16 que se unificó como lengua española pero desde entonces ya existe tomando este contexto veamos de qué otras lenguas no latinas hay palabras en el español del pre ibérico son lenguas nativas de la península ibérica y de ahí tomamos varios sufijos como arro erro burro y varias palabras españolas lo que quiero que vean con esto es que el español y las lenguas en general no son estáticas no son no son cosas que se deban de mantener como oprimidas las lenguas son lenguas fluyen casi casi están vivas en todos los hablantes entonces lo que nosotros hablamos no no tiene que ser estrictamente 100% español podemos aprender otros lenguajes podemos utilizar palabras de otros idiomas y eso va a ser más nutritivo en este caso el español toma del cartaginés del germánico del ibérico del céltico tomar caísmo del hebreo los nombres propios del árabe de diferentes lenguas de méxico neologismos etcétera y también del francés italiano inglés y alemán toma palabras de todo este cuadro podemos ver que el español tiene mucha influencia lo cual nos habla de que no es algo completamente normativo de que no aquí no metas tus palabras no para nada se trata de compartir y de aprender poco a poco entonces tomando como base eso ya tenemos cuando no soy el español cuando sonificó y qué lenguas ayudaron a su formación después nos habla la lengua se clasifica en lenguas cultas populares y semicultas vamos a ver cómo es cada una de ellas las cultas o los cultismos modificación para adaptarse a la pronunciación se refiere específicamente esto del latín al español es decir los cultismos son las palabras que vinieron en latín como pasaron al español para poder pronunciarse por ejemplo se me ocurre la palabra pulcrae que bueno pasó como pulcro pulcra limpio ok entonces eso ese cambio que hace de pulcra a pulcra ya es un cultismo los populares tradicionales forman parte del español de sus inicios y han sufrido grandes cambios a lo largo del tiempo estas palabras ya estaban en españoles es decir ya pasaron lo tienen español pero del español desde que estuvieron hasta nuestro tiempo se han modificado yo daba un ejemplo en otro de los vídeos que encuentran aquí en el canal donde decía la palabra murciélago hoy en día decimos murciélago en español antiguo era murciégalo lo mismo pasa con oscuro obscuro vemos que como ha ido cambiando y bueno todas las palabras son válidas como ustedes gusten escribirlas finalmente las semicultas son más antiguas que los cultismos pero más recientes las populares es decir palabras que han permanecido desde que les estoy hablando el siglo 8 que nace el español que hay altismos del mismo hasta nuestros días no entonces vemos que el español ya tiene más de 800 años 900 años entonces bueno pues que no es nada nuevo el español no es como que un niño es un adulto ya mayor y es importante ir aprendiendo de su evolución hablando de evolución veamos las variantes vulgar y culto ya había mencionado esto en otro vídeo hoy en día según la real academia española hablamos tres tipos de lenguaje culto coloquial y vulgar pero en aquella época en la época del medievo se hablaban dos vulgar y culto y se llamaba maestad de juglaría maestad de clarecía el de juglaría es el vulgar el de clarecía es el más culto el propio el de juglaría se caracteriza porque se transmite oralmente decir nada más se habla como hoy en día hablamos así coloquialmente entre nosotros como habla la gente del campo como hablamos aquí en la ciudad a eso esto vendría siendo casi todas las obras literarias eran anónimas no sabían que las había dicho o escrito porque porque eran se decían se iban transmitiendo por palabras los cantadores de gesta cuentan con hazañas de héroes guerreros los romances tienen temática variada los cantadores de gesta tienen ciertas normas medida irregular rima sonante y tiradas monórrimas los romances tienen presos octasílabos rima sonante en pares por ejemplo el cantar del mío cid todo este apartado lo pueden checar ustedes en sus materias de literatura tanto que es un verso octasílabo que es una rima que esa sonancia que son consonantes etcétera como pequeño dato les voy a decir que todo esto está hablando de poesía no ok ustedes lo pueden investigar para no desviarnos tanto de el tema y los de clarecía los mestres de clarecía es transmisión escrita meramente se tenía que escribir el autor siempre era conocido la temática era religiosa por la época claramente la época medieval donde reinaba el catolicismo estrofas de cuatro versos alejandrinos rima consonante cuadernabía por ejemplo gonzalo de berceo es un autor el archipreste de ita etcétera no estamos hablando de que los de clarecía eran súper cultos era la gente que tenía poder que trabajaban para la iglesia para puestos políticos que estaban relacionados con la iglesia y ellos escribían muy cultamente no incluso hasta ponían varias palabras en latín para que vieran que ellos eran súper cultos y los de juglaría pues eran más 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 vulgares vamos a decirlo así entonces ahí vemos la diferencia entre un español y otro finalmente con todo eso que les mencioné llegamos a relacionar las columnas con las lenguas modernas es decir sabemos que el español ya hemos evolución sabemos que vienen palabras que usamos de otras lenguas entonces vamos a ver de cuáles vienen usted me pone ayudar contestando tenemos cuatro lenguas francés italiano inglés y alemán les parece si ponemos la inicial en la palabra que creamos del francés pondremos efe de italiano ponen pondremos y te de inglés la isola y de alemán la ok entonces vamos a ver palabra por palabra tenemos soneto es muy importante que ustedes lo investiguen si ya lo saben lo pueden decir pero soneto proviene del italiano ok es muy común porque vemos que todas las palabras tienen ciertos rasgos por ejemplo en el italiano se habla más y soneto explico no tanto como en el francés que ahorita vemos una palabra en francés y vemos la diferencia en la pronunciación pero soneto es italiano y te después tenemos la palabra jardín esta ustedes me pueden decir si investigan de cuál es y bueno si no saben claramente jardines francés me parece que viene del anglosajón y bueno pues se parece ahí no vemos su estructura se parece mucho entonces bueno jardín es francés luego tenemos la palabra vals que se suele usar para referirse a este tipo de baile en péndulo pues viene de alemán por lo tanto ponemos la a después tenemos la palabra rifle de que lengua moderna creen que provenga rifle en este caso pero que hayan acertado o investigado viene del inglés pondremos ahí luego tenemos chusma algo que vemos muy coloquialmente usado o bueno muy vulgarmente usado como despectivo como la chusma claramente esta palabra es italiana si quieren investigar por su cuenta lo pueden hacer y ustedes se van a dar cuenta que esa palabra si es pueden buscar su etimología como ejercicio busquen de donde viene de que se desprende etc luego tenemos la palabra buffet que en este caso tengo entendido que es francesa francesa ok bueno aquí el marcador me falla un poquito pero ahí se ve luego tenemos la palabra dólar que bueno es muy sencilla de contestar sabemos que es una denominación monetaria que claramente se abre en eeuu por lo tanto es inglés ok el verbo blindar de blindaje viene del francés lo colocamos la f luego toalla que de toalette francés también por supuesto y finalmente nos queda la palabra galería que proviene del italiano y te nuevamente lo leo francés toalla jardín blindar italiano soneto chusma galería inglés dólar rifle alemán toalla y vals y por esta sección sería todo si les gustó si quieren más contenido de este tipo o de otras de sus materias suscríbanse al canal de prexun asesorías piquen a la campanita de ejemplos comentarios sus dudas de que otro tema quieren que se hable de que otra materia con gusto los leemos y bueno yo soy homero de prexun nos vemos en la próxima chau